...es gozo del universo, adoraste que eras tú a mí. Tu nombre se ha exaltado eternamente, tú eres el mismo y siempre, a ti gloria, gloria, sobra a ti. Gloria, aleluya, Padre del Cielo, adoraste que eras tú a ti. Tu nombre se ha exaltado eternamente, tú eres el mismo y siempre, a ti gloria, sobra a ti. ¡Moderoso! ¡Moderoso! ¡Muyos son los cielos y la tierra! ¡Muyos son los mares, las estrellas! ¡Moderoso! ¡Moderoso! Yo soy a ti, gloria, gloria, aleluya, gloria. Yo adorarte, quiero solo a ti, gloria, gloria, aleluya, gloria. Que tus hombres se han exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre. A ti, gloria, gloria, sobra a ti, gloria, gloria, aleluya. Todos por los cielos y la tierra, muchos por los mares y las estrellas. A ti, gloria, gloria, sobra a ti, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. La guerra, los unidos y la gloria, sobra a ti, gloria, 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 aleluya, gloria. Mundo, pero los mares y las estrellas. A ti, gloria, sobra a ti, gloria, 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 aleluya. ¡Gloria! 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 Gracias.